Esta historia sucedió, ya no se recuerda el tiempo, esta historia sucedió, la lucha de un caballero y la de un fielo dragón. Y la de un fielo dragón, ya no se recuerda el tiempo. Se ha elaborado un libreto que básicamente cuenta la historia de cómo un dragón se apodera del manantial que utilizaban las gentes del pueblo para el suministro de agua y cómo tienen que ir llevándoles animales, etc. y al final no les quedan más que las personas. Y entonces cómo una de ellas se ofrece voluntaria como alimento del dragón y es cuando aparece Jorge y los libera de la tiranía y la opresión que hace el dragón. Una joven se opreció para salvar a sus gentes, una joven se opreció a la bestia como prenda y Jorge las liberó. Y Jorge las liberó para salvar a sus gentes. Lo que es la representación este año hay muchas novedades, tenemos un grupo de danza, efectos de humo, de confeti que son las bocanadas del dragón y también los trovadores son joteros. Hago el papel de Aldara, que es una vecina que va con unos amigos a enfrentarse al dragón que tenemos en las profundidades del pueblo. Y hago el papel de la alcaldesa que toma las leyes para ver qué hacemos con el dragón. Se planteó hacer diferentes actividades y una de ellas fue hacer esta representación de Jorge y el dragón. Y bueno, el año pasado fue el inicio y este año pues bueno, se ha involucrado todavía más gente, se ha hecho un nuevo guión, va a haber un espectáculo de danza, se mezclan tambores, va a haber jota. La verdad es que yo creo que va a merecer la pena. Viendo la acogida que ha tenido entre todos los vecinos del pueblo, no se puede ver el ambiente que hay aquí en la plaza, pues desde luego que vamos a intentar que esto siga año tras año y que vaya a más. Hola, me llamo Edurne y tengo siete años y hago el papel de la vecina 1, una vecina del pueblo que va a la asamblea y habla. Hola, yo me llamo Eva Rodrigo y en la leyenda de San Jorge hago el papel de Mayra, que es una chica que se ofrece la primera para que el dragón le coma. Pues llevamos todo el trimestre, todo este trimestre de enero aproximadamente hasta ahora, una hora a la semana, con los chicos y con las chicas, los pequeños fundamentalmente. Ensayos generales, la verdad que pocos porque interviene mucha gente de fuera. Hola, me llamo Sara Vela y yo soy la vecina 2. Me llamo Sara Maci Petén, hago de una vecina y me lo paso muy bien. Hola, me llamo Miguel Martínez y hago de Telmo. Soy Diego, me gusta ser, 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 me gusta ser de San Jorge. Y aquel terrible dragón, un dragón vencó al encuentro, y aquel terrible dragón se brindaba voluntaria por toda la población. A un valiente caballero, por el camino encontró, a un valiente caballero, que al pueblo lo liberó, de aquel animal tan fiero, de aquel animal tan fiero, de aquel animal tan fiero, por el camino encontró. Gracias. Gracias.